... ... ... ... ... ... ¿Y es el celo? ¿El tuyo? Sí. ¿Por qué en ese no se nota mucho? ¿En 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 ese no se nota mucho? ¿Por qué se me va a dar igualmente? ¿Nada, qué? ¿Cómo es? ¿Pero habéis estado divorciado? ¿Semarado legalmente? De hecho, es como... No, pues, es el divorcio, divorciado. ¿Por qué se me va a dar igualmente? ¿Por qué se me va a dar igualmente? ¿Por qué se me va a dar igualmente? ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.